Avance de las obras del futuro centro para el albergue de las mascotas en la ciudad de Cali o futuro centro de zoonosis o COSO municipal, como le queramos llamar, que está ubicado aquí en la canal 56 más conocida como la avenida Guadalupe, ya se le va dando forma a este proceso de vida Hoy es sábado 30 de julio de 2022